Buenas tardes, mis queridos aprendices, ¿me escuchan? Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Un abrazo a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la transmisión a actividad número 3 de nuestro maravilloso curso Formación de Líderes con Talento Integral y Competitivo. Quiero felicitarlos por estar aquí en presencial. Formación de Líderes con Talento Integral. Entonces, acá lo tenemos. Ya había socializado el cronograma en la sesión anterior. No voy a volverlo a hacer porque ya lo había hecho. Lo he hecho dos veces. Sin embargo, recordarles que el curso inició el 12 de julio, termina el 5 de agosto, máximo plazo para entregar evidencias. A veces ustedes van a subir alguna evidencia y dice allá que es un tiempo tardío o evidencia subida en tiempo tardío. Quiere decir que esta columna de la derecha, ¿cierto? Hay unas fechas límites para entregar estas evidencias. Hay unas fechas límites acá y una vez se superen esas fechas límites empiezan a ser evidencias tardías. Es decir, usted la puede subir, pero es una evidencia tardía porque ya se fue extemporánea por la fecha que aparece acá al límite máximo para subir según cronograma la evidencia. Esa fecha aparece allá para que ustedes sencillamente suban la evidencia dentro de los tiempos para que vayan a la par con el instructor. Vamos a ver directamente a la actividad número 3. Aquí la tenemos en unidad temática número 3. Aplicar en la formación de líderes principios y valores basados en la iniciativa y creatividad. Repito, aplicar en la formación de líderes, o sea, en el caso de nuestra formación, principios y valores que es lo más importante, o sea, actuar en coherencia, en coherencia con los principios y valores, ¿no? ¿Cierto? Que me imagino todos tenemos claros los principios y valores que deben tener las personas, ¿cierto? Puntualidad, responsabilidad, honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El resultado de aprendizaje que evaluaremos será este, generar desde la iniciativa y la creatividad los principios y valores con elementos esenciales en la formación de un líder. O sea, un líder, hay dos tipos de líderes, el positivo y el negativo. El positivo es el que hace uso de los principios y valores dentro del marco del respeto, de la resonancia, de la asertividad, del diálogo, de la comunicación, de la colaboración, de la solidaridad. Ahí están enmarcados del apoyo, del acompañamiento, ¿sí? del acompañamiento. Pero tenemos líderes negativos, obviamente los líderes negativos son los que no están dentro del marco de los principios y valores, que también existen, ¿no? Existen los que hacen daño, etcétera, 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 pero ellos están enmarcados en los antivalores. Dos evidencias muy sencillas. La evidencia cuestionario ya está activo, ya lo pueden presentar, generar principios y valores en la formación de líderes. Ustedes van a presentarlo con el material de formación, habiéndolo leído previamente, habiéndolo estudiado, ¿cierto? Y lo tienen a la mano porque todas las respuestas que preguntan ahí están en el material de formación. En el material, repito, de formación, están todas las respuestas. Es decir, usted se puede apoyar en el cuestionario para presentar la evaluación. Recuerden que tienen 20 oportunidades para que lleven la evaluación a 100 sobre 100. 20 oportunidades, no es para que la deje en 65, en 70, no, porque para eso tiene habilitadas las 20 oportunidades, para que usted se rete a llevar esa evaluación a la máxima nota, a la que se merece. 100 sobre 100 porque usted es capaz, usted tiene la excelencia, usted se reta a sí mismo. Y la segunda evidencia que entregamos, perdón, presentación, determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo. Repito, es una evidencia que se llama presentación y el nombre es determinar valores y principios a través del liderazgo de grupo. Las fechas establecidas son a partir de hoy, 26 de julio del 2021 hasta el 1 de agosto del 2021. Hasta el 1 de agosto, repito, del 2021. En este orden de días ingresamos a la plataforma Forma Formación de Líderes con Talento Integrales y Competitivos ficha 236-45-48. El número de la ficha. Voy a ampliar un poquitico acá para que tengamos apertura de pantalla y allá y allá vamos a la a la ventana de anuncios de anuncios ¿cierto? O sea, la principal aquí está cargando esperamos un poquito a que cargue aquí ya cargó ¿cierto? Teníamos el anuncio de la sesión en línea del día de hoy 5 de la tarde con su correspondiente enlace y vamos aquí a anuncios contenido del curso ok, continuamos entonces contenido del curso acá ¿cierto? Ingresamos aquí en esta partecita Formación de Líderes con Talento proyecto acá proyecto ¿cierto? Clic ingresamos a la actividad número 3 abrimos la carpeta y encontramos las tres subcarpetas la de guía de aprendizaje y material de apoyo y evidencias abrimos la primera carpeta la de guía de aprendizaje descargamos el material descargamos el material en el botoncito morado recuerde que usted descarga el material y usted lo puede inmediatamente llevar a su computadora ¿cierto? aquí tenemos la guía de aprendizaje la llevo a mi computador guardar como la cargo porque cuando se cierra el curso yo quedo sin ese material entonces lo que yo debo hacer es llevar me la de una vez a mi computadora para tener el almacenamiento todo muy bien organizado acá en este caso tengo mis carpetas de los cursos que iniciaron el 12 de julio y ubico la carpeta correspondiente al curso de formación con el número de ficha 236 45 48 para el caso mío clic allá busco la actividad número 3 la subcarpeta número 3 y allá voy a guardar la guía correspondiente de aprendizaje ¿cierto? ok allá quedó guardadita ¿para qué? para que yo la pueda después tener a la mano si lo necesito y no tengo información o datos o alguna cosa voy adelantando con base en la información que ya está querida Claudia por favor coláborame con esta lectura si eres tan amable dice presentación si por favor gracias ok estimado aprendiz bienvenido a la tercera actividad de aprendizaje del programa formación de líderes con talento integrales y competitivos donde se desarrollarán actividades concernientes a mejorar el crecimiento y el desarrollo personal a través de técnicas de motivación y empoderamiento basadas en el acondicionamiento integral efectivo para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa que de forma continua y permanente lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico de igual manera el instructor programará una sesión una asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con la temática a desarrollar en las actividades la fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de dos horas dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje entonces muchas gracias Claudia con gusto si señor ok Claudia muchas gracias acá tenemos entonces la página número 2 de la guía cierto la página número 2 un momentito aquí alguien ingresó Cristian Toro y encontramos actividades de aprendizaje cierto reflexionar sobre la importancia de los valores y líderes cierto lo que sigue en la actividad 3 leemos los líderes del mundo moderno poseen muchas habilidades desde el conocimiento y la experiencia debido a la utilización de muchas estrategias de capacitación que permiten la actualización y la adecuación del entorno empresarial pero ¿qué papel juegan los valores en el desempeño de los líderes y de la organización? los valores humanos los principios y las creencias por las que se rigen una persona para actuar ante la sociedad sirven de guía para actuar de forma armónica voy a volver a leer ahí que quedó mal leído los valores humanos los principios y las creencias por las que se rige una persona para actuar ante la sociedad sirven de guía para actuar de forma armónica organizada y con proyección ante el mundo el impacto que generan los líderes los valores principios y creencias afecta directa e indirectamente el funcionamiento de una organización de acuerdo con el contexto anterior participe en el foro reflexionar sobre la importancia de los valores de los líderes pero vamos a mirar si esta evidencia está en el cronograma entonces lo que hacemos es revisar ¿cierto? porque nosotros presentamos lo que dice el cronograma ¿cierto? y acá tenemos dos evidencias una evidencia que se llama cuestionario y la otra que se llama evidencia presentación determinar valores principios a través del liderazgo en grupo entonces encontramos que esta evidencia reflexionar sobre la importancia de valores no está en el cronograma entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a responder estas tres preguntitas acá mismo en este sitio ¿cierto? entonces Juan David tú siempre que nos colaboras también además colabóranos con estas preguntas en tu consideración ¿qué significado tienen los valores para ti desde un líder? ¿qué crees tú que tienen? o sea digamos tú te crees un líder porque lo eres ¿cierto? participas activas lideras en tu vida en tus acciones ¿para ti crees tú crees que es importante esos valores en un líder? ¿o cómo los consideras? sí señor ¿y por qué? los valores son pieza fundamental porque pues de nada sirve ser un líder que no tiene valores porque una persona con valores es capaz de encaminar o de dirigir a las demás por caminos digamos coherentes correctos porque una persona que no tiene valores pues por lo general hace cosas malas ¿no? como tal se dedica a fraudes a estafar a los demás en cambio un líder que tiene valores pues lo que hace es además de motivar a sus compañeros también guiarlos por un buen camino bueno ¿por qué crees que es importante educar a los trabajadores de una empresa en valores? ¿por qué lo consideras? porque una persona con valores además de ser una persona pues justa y responsable también es una persona que que apoya a sus compañeros que que la empresa digamos no va a tener problemas con ellos porque una persona con altos valores es una persona que es confiable que es responsable que es puntual en cambio si una persona no tiene ese tipo de valores por lo general suele ser una persona conflictiva una persona que genera un ambiente de trabajo denso pesado que no que no ayuda a los demás que solo quiere un beneficio propio correcto además además tú crees que si fueras el empresario ¿cierto? con la visión de empresario no de trabajador sino de empresario yo te pregunto ¿por qué como empresario crees que es importante formar a los trabajadores en valores además de lo que dijiste pero desde el punto de vista empresarial ¿por qué? o sea si yo fuera el un empresario ¿sí? el dueño de la empresa ¿por qué? ¿podría confiar en mi equipo de trabajo plenamente? obviamente es bueno sigue porque si yo fuera empresario y tengo un grupo de personas que tienen altos valores mira las actividades de trabajo se pueden aprender lo que es digamos los procesos el trabajo como tal se puede aprender pero es que los valores hay personas que no los tienen y es muy difícil encontrar personas que los tengan si uno encuentra un equipo de trabajo que tiene esos valores pues son personas que uno las puede educar y que no van a tener que estarse preocupando de que vayan a fallar a la empresa o a su equipo de trabajo como tal sí señor tranquilo vamos a continuar estábamos escuchando a Juan David Pérez tú estabas hablando de que ¿cómo era el tema si fueras empresario? porque es importante formar a los trabajadores en valores pero desde el punto de vista empresarial ¿por qué crees que es importante? pues antes de que se cayera la transmisión estaba diciendo a mis compañeros que considero que es importante porque digamos que los valores son cosas que se adquieren y que son muy importantes hablando desde el punto de vista personal tú como empresario no sabes a quién contratas tú es una hoja de vida muy buena pero no sabes realmente cómo es esa persona por eso es importante digamos que uno puede capacitar al empleado en muchas cosas o a su equipo de trabajo en muchas cosas pero digamos que los valores sí son cosas como innatas como cosas que tiene cada ser humano y digamos que si tú tienes un equipo de trabajo que cumpla con valores específicos va a hacer que la producción la productividad la eficiencia la eficacia de las personas suba entonces pues pienso que es fundamental para un empresario sobre todo en la etapa de contratación fijarse también con qué valores vienen sus empleados como tal porque pues ellos realmente son los que están siendo además de imagen de la empresa también pues imagínate una persona conflictiva dentro de un entorno laboral que no cuente con valores pues puede provocar muchos problemas dentro del ambiente empresarial es importante también tener la connotación desde la rentabilidad de la empresa una empresa tiene muchísima rentabilidad si trabaja la honestidad porque se supone que los clientes le compran a ella y si tenemos personas que no son no tienen valores en nuestra organización pues eso va a hacer que los clientes que con tanto esfuerzo consigamos se vayan entonces una empresa que maneja bien y que se para en la raya en el tema de principios y valores y políticas muy bien demarcadas en los valores cierto en lo que estamos hablando pues es una empresa que va a prosperar porque van a haber más clientes que le compren porque sienten que son clientes o sea los clientes sienten que la empresa es honesta es correcta es decente que tuvo alguna anormalidad o problema o dificultad la empresa comprendió honestamente le devuelve o le recupera o le rehace lo que sea lo que sea pertinente por eso es absolutamente importante tener y capacitar constantemente a los trabajadores en valores ¿listo? en principios y valores que queden muy claros esos elementos por eso en su facto cuando existen fallas delicadísimas en el tema de principios y valores la gente sale fulminante porque es que está dañando la imagen de la empresa y por otro lado también está generando pérdidas a la organización y pérdidas de energía y pérdidas de trabajo y planeación y una cantidad de cosas por una persona que no vale la pena ¿listo? esa es la principal labor muchas gracias Juan David por tu participación y después ¿cuáles son los valores que consideras indispensables en el ser humano? cuéntame unos cinco valores Juan David cinco valores que consideres importantes en el ser humano primero que diría es la responsabilidad me parece supremamente fundamental el segundo es la honestidad el tercero diría empatía la persona empática pues suele ser muy buena muy buena pieza en una empresa se pone en los zapatos del otro la empatía muy bien sigue la puntualidad y pues es que honestidad y sinceridad se parecen mucho ¿no? entonces digamos ¿qué podemos decir? la proactividad la proactividad la puntualidad ¿cierto? la comunicación asertiva ¿cierto? son elementos muy importantes muchísimas gracias excelente tu participación muy bien Lizeth Adriana Hernández Lizeth Adriana dime profe hola órame por favor Lizeth con esta lectura si eres tan amable gracias ok dame un momento porque estoy desde el ahora sí a ver Lizeth dale dale pero no es a ver acá dale Lizeth donde dice generar principios y valores sí correcto listo generar principios y valores en la formación de líderes la empresa EPS Salud Miel está dedicada a la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad y cuenta con un grupo de asesores comerciales para la búsqueda de afiliados a la empresa la EPS requiere una persona para que se encargue de la dirección de personal y debe ser un líder que tenga cualidades con excelente comunicación manejo de actividades didácticas estrategias de planeación capacidad de escuchar trabajo en equipo trabajo bajo presión y encamine a los trabajadores a laborar con entusiasmo en el alcance de los objetivos estratégicos María Fernanda es una candidata para ocupar el cargo y usted ha sido la persona elegida para orientar para orientarla hacia las respuestas correctas usted desde su experiencia y tomando como referencia el material de formación principios y valores para la formación de líderes la asesorará para que responda acertadamente a cada uno de los cuestionarios de los cuestionamientos bueno gracias por tu gentileza mira que acá estamos hablando de lo que hacen en los procesos de selección cuando alguien va a entrar a trabajar mira los que acá están los elementos es lo que le examinan los psicólogos a uno en el proceso de selección de personal o el equipo de selección de recursos humanos le examinan a uno la excelente comunicación o sea esas cualidades que debe tener cualquier persona que se llaman habilidades blandas cierto excelente comunicación manejo de actividades didácticas estrategias de planeación o sea que también es capaz de sentarse a planear lo que se supone que va a realizar capacidad de escucha otra actividad blanda muy importante de comunicación asertiva trabajo en equipo otra habilidad blanda muy importante trabajo bajo presión que se necesita eso para allá por favor agilice rápido que sea resolutivo práctico trabajar bajo presión y que encamina a los trabajadores a laborar con entusiasmo o sea con alegría cierto muy importante ok aquí abajo hay unos cuestionamientos pero miramos miramos una cosa esta esta es esta es este es un caso que se presenta un momentico acá yo reviso algo antes bien este es un caso cierto que se presenta y acá nos dice ambiente requerido ambiente virtual de aprendizaje cuestionario es decir esta es la introducción cierto para presentar el cuestionario y se necesita el material correspondiente ahorita les voy a presentar para 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 que presenten el cuestionario que hace parte de las evidencias como lo decía acá un momentico aquí tenemos cuestionario cierto cuestionario que es una de las evidencias cuestionario generar principios y valores en la formación de líderes listo generar principios y valores en la formación de líderes es decir que está coincidiendo y esta introducción es la que se tiene en cuenta para la repito la presentación del cuestionario van a tomar del material formativo listo luego aparece otra evidencia que es determinar valores y principios a través de liderazgo en grupo reviso mi cronograma que esa evidencia esté ahí presentación determinar valores y principios a través de liderazgo en grupo es decir esta es la segunda evidencia están ahí pegaditas listo Sandra colabógame por favor con esta esta lectura por favor de la segunda evidencia listo determinar valores y principios a través de liderazgo de grupo los valores y principios son normas reglas o lineamientos que orientan a una persona o empresa en su actuar así la misión personal o la de una empresa se debe articular a estos principios y valores para establecer armonía en el desarrollo de las actividades que permitan alcanzar una meta para el caso del ser humano o la visión en el caso de la organización con base en el texto anterior y en la consulta hecha del material de información elabore una presentación con el siguiente contenido primer punto consigne las respuestas hechas en el foro de reflexión y contextualización segundo punto desde su iniciativa enuncie los valores y principios que debe tener un líder tercer punto en una empresa de su entorno consulte sobre los valores corporativos y cómo los comunica a sus trabajadores cuarto punto consulte con los trabajadores si en la empresa se establece una norma o lineamiento para aplicar a los valores antes mencionados explique brevemente quinto punto utilizando su creatividad motive a los trabajadores a identificar cuáles son los valores y principios que hacen falta en la empresa justifique la respuesta ok muchísimas gracias muchísimas gracias mi querida o Sandra Sandra de nada entonces mire que esta evidencia retrotrae mire que aquí esta evidencia retrotrae las preguntas de reflexión inicial a las que contestó nuestro querido amigo Juan David ahorita en la parte anterior acá el primer punto no se les olvide que esta evidencia se entrega con normas APA se entrega con normas APA no se les olvide portada y cibergrafía eso ya lo tienen claro ya expliqué cómo se hace eso en la actividad número uno al final de la actividad número uno se explicó eso bien entonces el primer punto consigne las respuestas hechas en el foro de reflexión y contextualización cuál es el que está aquí arribita las preguntas que contestó estas tres que aparecen acá son es el primer punto usted anota primer punto tan y coloca las preguntas y le coloca su respuesta inmediatamente a cada una segundo punto desde su iniciativa enuncia valores y principios que debe tener un líder muy fácil ya las hemos dicho aquí algunas usted simplemente las va a enunciar no hay que explicarlas enunciarlas tercero en una empresa de su entorno consulte sobre los valores corporativos y cómo los comunican a sus trabajadores cierto o sea usted se coge de un caso empresarial y simplemente ejecuta el punto número tres cuatro consulte con los trabajadores y la empresa se establece una norma alineamiento para aplicar los valores antes mencionados o sea usted se toma de esa misma empresa y usted hace el mismo ejercicio con base en eso o la simulación que esté haciendo porque pueda que usted no esté trabajando pero usted hace una simulación de ejercicio y quinto utilizando la creatividad motive a los trabajadores a identificar y hay una pregunta cuáles son los valores y principios que hacen falta en la empresa en el ejercicio de responder o en la simulación que está haciendo usted en la respuesta hace también la respuesta correspondiente y además la justifica es sencillita esa evidencia es muy muy sencillita mire que no es nada complicada bien pasamos entonces aquí al material de formación y aquí aparecen dos elementos el recurso educativo de multimedia y el recurso educativo en pdf que es descargable aquí les muestro que está funcionando los dos cierto y aquí ingresamos al de multimedia principios y valores para la formación de líderes iniciamos el curso acá cierto y arrancamos principios y valores para la formación de líderes el tiempo va cambiando y el entorno también en él se encuentra la industria las empresas el mercado la academia etc por lo tanto también se presentan cambios para el liderazgo tradicional que se basaba en el poder y la posición jerárquica piramidal para la toma de decisiones en la actualidad el entorno requiere de líderes flexibles abiertos y participativos capaces de aportar en la solución de problemas toma de decisiones y mejora de procesos con estrategias innovadoras el líder moderno requiere entonces de principios y valores a tener en cuenta para ser aplicados en el contexto donde se desarrolla tener lineamientos y normativas claras establecidas para operar exitosamente en el mundo de hoy a continuación se presenta el material de formación principios y valores para la formación de líderes como complemento de la actividad de aprendizaje 3 y aquí aparece el video introductorio el que acabamos de ver ¿cierto? este le damos siguiente siguiente y aparece el liderazgo moderno ¿qué es eso del liderazgo moderno? ¿cómo se está trabajando con el liderazgo moderno? ¿cierto? son líderes que acompañan que guían que orientan ¿cierto? de eso ya lo hablamos en la actividad 1 y la actividad número 2 la diferencia entre el jefe y el líder ¿cierto? y encontramos las grandes diferencias entre los dos ¿vale? ese es el liderazgo moderno ¿cierto? que utiliza metodologías que planea que utiliza estrategias que motiva que acompaña que es responsable que da ejemplo ¿cierto? características son muchas las características que identifican al líder actual que escucha que dialoga que explica que comunica con misión y visión los valores corporativos de la empresa que propone es un agente o es es un agente motivador constante en la organización tiene unos principios ¿cierto? aquí aparecen algunos ¿cierto? el líder debe inspirar a los trabajadores generar en el entorno energía positiva obtiene resultados diferentes o sea le gusta marcar la diferencia para bien genera un liderazgo creativo emprendedor se responsabiliza del éxito personal le da los resultados al equipo no a él no se van a gloria sino dice no gracias a las personas que integraron este equipo al esfuerzo ellos obtuvimos estos resultados adopta una estrategia para invertir el tiempo en la mejora define estrategias para el crecimiento personal y organizacional disminuir la zona de confort ¿cierto? o sea la gente tiene tendencia a quedarse en una zona de confort y eso en el liderazgo no es válido porque el líder está cambiando constantemente y como el equipo de trabajo del líder está conformado por otros líderes pues él debe enseñarles ¿cierto? debe acompañarlos a que no sean conformistas que cambien que rompan el esquema que aperturen la mente que se motiven y se reten constantemente escucha cosecha ¿cierto? hace concertaciones establece un trabajo con perseverancia ok aparecen unos valores muy importantes ¿cierto? enmarcados aquí hay algunos autenticidad respeto por los demás mentalidad de servicio honestidad sabiduría y visión responsabilidad integridad pasión y transformación pasamos a la página siguiente aparecen recursos de la empresa que son necesarios para que ese liderazgo se implemente ¿no? hay un aviso muy bonito ¿cierto? una nota ¿cierto? los recursos de una empresa son los elementos con los que cuenta una organización para llevar a cabo sus actividades acordémonos que hay recursos físicos económicos tecnológicos de materia prima recursos humanos o talento humano recursos financieros psicológicos o sea hay de servicios o sea hay un gran esquema ¿cierto? son los medios que la compañía requiere para cumplir sus objetivos y que usa en alguna etapa la producción los diferentes tipos de recursos de una empresa se utilizan para crear bienes y servicios es decir lo que hace una empresa un producto que brinda un bien y un servicio al cliente que satisfacen las necesidades de los consumidores además algunos recursos son necesarios para adquirir nuevos recursos y aumentar la eficacia de la organización ¿listo? aparece como elemento principal obviamente el talento humano no se dice recurso humano sino el talento humano como el como el recurso entre comillas más importante la organización ¿listo? y ese talento humano está organizado a su interior en la empresa por directivos profesionales ejecutivos tecnólogos técnicos y operativos y personal de servicio que también se requiere que también presta servicio con la organización por ejemplo yo tengo una empresa por decir algo de mecánica y contrato los servicios de personas de aseo y de vigilancia pero esas personas van a trabajar dentro de mi empresa pero esos están contratados esas personas que llegaron del externo de servicios de apoyo contratados por tercerización se llama eso son personas que que hacen parte de nuestro equipo de nuestro grupo laboral porque nos ayudan a que la empresa siga surgiendo hay unos recursos de tipo financiero dinero en efectivo cuentas bancarias créditos bancarios bonos acciones en otras empresas hay unos recursos de tipo material vehículos herramientas material de oficina materia prima insumos y las instalaciones hay unos recursos de tipo tecnológico ¿no? de sistemas de producción hablando de software ¿no? sistemas de producción software o sistemas de ventas software o sistemas contables y de finanzas software o sistema administrativo patentes que son los elementos legales para hacerse dueño de una de una de algo que se creó desarrollo de tecnología propia y capacitación y desarrollo personal bien seguimos adelante y encontramos el trabajo en equipo ¿cierto? el trabajo en equipo como la herramienta más importante para lograr los objetivos donde todos ponen todos hacen y todos son ¿cierto? todos saben ¿cierto? nos ayudamos porque o sea nadie está solo ¿cierto? a diferencia del trabajo en grupo cada en el trabajo en grupo cada persona entrega lo que le corresponde y en el trabajo en grupo en el trabajo en equipo en equipo todos entregamos es decir si alguien por alguna razón no puede del equipo porque se enfermó o algo el equipo asume la labor que tenía que hacer el otro porque está enfermo y sacamos adelante el trabajo que tenía que hacer el otro porque somos un equipo y nuestro objetivo es cumplir entre todos la meta propuesta ¿listo? ventajas y desventajas aquí enumeran algunas no las voy a repetir ustedes se van a acercar al material el coaching o el entrenador en equipos de trabajo es la importancia que tiene el coaching o el coach ¿cierto? el coach de equipos el coach de liderazgo ¿cierto? mire que hay diferentes tipos el coach laboral ¿cierto? el coach de la cultura organizacional el coach empresarial enfocado en habilidades o sea que hay unos especialistas ¿no? para cada una de las esencias y las diferentes actividades de la empresa acá hay una actividad didáctica como cierra siempre en la costumbre que ya tenemos de cada actividad para este curso una actividad lúdica no calificable que usted la puede jugar ¿cierto? jugar para evidenciar lo correspondiente en el trabajo en este caso es un cursigrama que ustedes pues la invitación es a que lo exploren ¿no? muy bien acá tenemos entonces el descargable vamos a hacer el descargable aquí tengo el descargable acuérdense en que ustedes toman este descargable lo abren ¿cierto? y lo llevan a su computadora para quedarse con la información completa entonces ustedes lo sombrean lo extraen en este caso y lo llevan a su disco duro o a su computadora a su centro electrónico y allá lo van a guardar en el sitio que ustedes estimen pertinente organizado previamente para TARFIN en este caso formación de líderes con talento y el actividad 3 y allá va a quedar aceptar listo allá me queda guardado espero a que me cargue y allá yo voy a encontrar obviamente el material formativo en PDF que resume exactamente lo que estábamos hablando acá ¿cierto? acá hay ustedes van a abrir acá a una de las carpetas y allá van a encontrar los contenidos correspondientes del material ¿listo? bien en este momento vamos a las evidencias a las evidencias tenemos dos evidencias por entregar el cuestionario y determinar valores y principios a través del liderazgo el trabajo de presentación ¿listo? entonces pasamos a la página 2 la ventana número 2 y allí vamos a entregar la evidencia de cuestionario ¿listo? entonces activamos el botoncito café mire que ya está organizada acá por tiempos todo ¿cierto? plazo máximo agosto 5 ver evaluación aquí leemos muy bien y empezamos a presentarla dándole clic en el botón continuar le damos clic acuérdense que esta la presentan ustedes hasta 20 veces hasta que logren la máxima nota 100 sobre 100 aquí hay 5 preguntas pasan a la página siguiente aparecen las otras 5 puede devolverse revisar siguiente ¿cierto? revisan bien las respuestas y cuando estén seguros le dan enviar esa sería esa evidencia la siguiente evidencia que es la número 2 ¿cierto? aquí presentación ¿cierto? determinar valores y principios que es donde van a contestar las 5 preguntitas ¿cierto? le dan clic en el botón café allá los direcciona al sitio donde van a subir la evidencia en PDF con portada con cibergrafía muy bien presentadito ya está lista está activa para que ustedes la presenten quisiera saber si hasta acá tenemos alguna duda o pregunta queridos aprendices por favor preguntas dudas sobre la actividad 3 específicamente instructor hágame un favor espera un segundo que me pidió la palabra sube la manito Sandra creo que me subió la palabra Juan David sí señor Sandra Delgado tiene la palabra instructor bueno la pregunta mía es ¿qué diferencia hay entre valores y principios son lo mismo? los valores son muy de tu ser ¿cierto? de tu ser ¿cierto? los principios o sea ninguno de los dos se negocian se deben cumplir y los principios es algo que más más que todo se va a cumplir y se trabaja en la parte empresarial en la parte empresarial hablamos de principios y valores pero vamos a acercarnos acá directamente para encontrar las diferencias entre principios y valores principios son un conjunto de parámetros éticos y acuérdense que la ética está tendiendo a desaparecer en el mundo ¿no? y está volviéndose a poner de moda porque el mundo está totalmente colapsado ¿no? son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal es decir aplica en cualquier parte del planeta ¿cierto? dirigidos a orientar la vida en la sociedad dirigidos a orientar la vida en la sociedad y aplica en cualquier parte del planeta no son negociables ¿cierto? no es que yo a ver hoy va a ser hoy va a ser puntual o hoy va a ser responsable y mañana no ¿cierto? y los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad es decir son estándares donde yo al entrar en comunicación con el otro digo que es una persona de sanos principios y valores o de sanos valores conjunto de normas o cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que considera correcto ¿cierto? y nos dice acá diferencias entre principios y valores acabamos del error relacionado con principios y valores y a primera vista parece que ambos son sinónimos pero no es igual a continuación algunas diferencias en valores es el elemento intangible que se encuentra en nosotros hacia adentro en el adentro de nosotros los principios es un elemento intangible intangible es que no se puede ver y tocar que se encuentra en nosotros hacia afuera es decir yo puedo decir que soy responsable pero cuando yo voy al trabajo evidencio que no lo soy entonces tengo el valor tengo el valor por dentro de ser consciente que soy responsable pero cuando yo estoy en el actuar no lo soy o sea no demuestro que soy responsable valores son internos y subjetivos y subjetivos porque solamente los conoce la persona cierto es la que está por dentro de él cierto y representan aquellos que sentimos con la fuerza y que orientan nuestra conducta en cambio los principios son externos a nosotros son verdades profundas y universales porque la sociedad los reclama los valores están por dentro de uno o sea para que a mí me vaya bien yo sé que tengo que ser a, b, c, d y yo lo interiorizo y lo pongo a funcionar pero en la sociedad ya no se habla de valores sino se habla de principios porque es lo que la sociedad reclama o espera de las otras personas en los valores gobiernan las conductas de las personas ¿por qué? porque están por dentro entonces yo como le decía por ahí a alguien le decía usted ve una mujer al frente y usted sabe que esa mujer es casada usted no se puede meter con una mujer casada eso está por dentro o sea pero hay personas que lo hacen entonces está o sea él tiene claro el valor lo tiene claro pero en el principio lo está haciendo de manera equivocada porque la sociedad que dice que no hay que meterse con una mujer casada gobiernan las consecuencias de las conductas entonces cuando uno falla en sus valores ¿cierto? porque no fue capaz de controlar inmediatamente fallan sus principios que son de tipo social en la sociedad los valores son internos los principios están en la sociedad y cuando uno le falla a la sociedad existen unas sanciones muy duras ¿cierto? muy duras que porque falló en sus principios por ejemplo alguien me prestó un dinero ¿qué debo hacer yo? devolverlo desde mis valores yo tengo que ser honesto en devolver el dinero o sea por dentro no necesito alguien que me diga oiga págueme ¿sí? pero si yo no pago el dinero entonces la sociedad me lo reclama señor yo le presté un dinero no me lo ha entregado entonces desde el principio a uno lo llaman porque la sociedad le reclama los principios ¿cierto? de honestidad y le dice oiga págueme el dinero que yo se lo di no me robe ¿sí? quiero saber si te quedó clara la pregunta super clara muy chévere excelente excelente entonces para determinar siempre los valores están por dentro y los principios son los que están allá en la sociedad y de orden universal también ¿no? en cualquier parte del mundo o sea ladrones acá en Suiza en China en Taipei en Australia en Rusia en la luna en Marte ladrón es ladrón robar es robar punto se acabó la sociedad lo tiene claro ¿listo? bien ok ¿qué otra preguntita tenemos muchachos? tranquilos pregunten tranquilitos Omaira Hernández tienes la palabra Omaira Hernández tienes la palabra Omaira activa tu audio mientras tanto le damos la palabra a Juan David a ver sigue Omaira sigue Omaira acá estoy sí es tan amable y me muestra nuevamente el caminito para responder el cuestionario que me perdí ¿para responder el cuestionario? sí las preguntas donde debemos sacar el 100% menú herramientas contenido del curso proyectos sí luego actividad tres sí luego evidencias sí y ahí te desplazas a la ventana correspondiente aquí hay unas ventanitas que mueves con los botones izquierda derecha entonces a la derecha aquí llegas al del cuestionario y presentas el cuestionario y cuando vayas a presentar la otra evidencia le das la otra ventanita ¿listo? y presentas la otra ¿listo? sí señor ok muchas gracias Juan Carlos Pérez tiene la palabra sí señor era para hacerle una preguntita lo que pasa es que dentro de lo dentro de la evidencia que tenemos que presentar en la actividad tres dice que es elabore una elabore una presentación es que pues como hemos venido presentando algo más similar a un ensayo que una presentación mi duda era se tiene que hacer como tal como veníamos haciéndolo o puede ser en un PowerPoint o como sería o sea como es una presentación tú la haces en PowerPoint pero utilizando y quiero recalcar eso las normas APA es decir las normas APA son claras en que debe haber debe haber el nombre el trabajo el nombre el aprendiz el nombre el instructor o sea en la primera hoja debe aparecer esos elementos de las normas APA ¿cierto? y en la última hoja de la presentación en PowerPoint la última ya tienen que aparecer los enlaces de la cibergrafía ¿sí me hago entender? sí, sí señor me quedó clarísimo ok, ok Juan David con todo gusto Sandra Delgado Acosta tienes la palabra instructor la pregunta que dice consulte con los trabajadores si en la empresa se establece una norma o lineamiento para aplicar valores antes mencionados no la o sea no la entiendo léela léela despacio a ver consulte con los trabajadores si en la empresa se establece una norma o lineamiento para aplicar valores antes mencionados ok te voy a explicar entonces ¿tú actualmente estás trabajando o has trabajado en alguna empresa? sí actualmente estoy trabajando ok tu empresa si estás trabajando debería tener una cosa que se llama la planeación estratégica ¿alguna vez has escuchado de eso? ¿alguna vez? por lo menos la palabra planeación estratégica al menos he escuchado la palabra ok entonces la planeación estratégica es lo siguiente la visión de la empresa la misión los principios los valores el organigrama el manual de funciones ¿listo? un ejemplo ¿cierto? el 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 incluye en la planeación en la planeación estratégica el logo el 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 eslogan de la empresa o sea son elementos muy claves que direccionan a toda la gente que trabaja con la empresa a seguir ese rotero ¿listo? ¿hasta ahí es claro? sí señor entonces fíjate que en la planeación estratégica aparecen principios y valores además de la misión y la visión y el organigrama aparecen los principios y valores entonces lo que te está preguntando es si la empresa está tan supremamente bien organizada que cuando tú tú vas a mirar en la página web de la empresa aparecen los principios y valores de la organización que deberían estar en la presentación de la página tú entras al SENA a la página del SENA y aparecen los la misión la visión principios valores todo eso todo eso aparece ahí entonces lo que tienes que investigar es saber si la empresa tiene eso enmarcado en las políticas vuelve a leer la pregunta por favor vuélvelo a leer sí señor consulte con los consulte con los trabajadores si en la empresa se establece una norma o lineamiento para aplicar valores antes mencionados correcto entonces las empresas toman tan seria la planeación estratégica que ellos además de nombrar los principios y valores y definen cómo se cumplen y qué es cierto es decir esta empresa va a tener los siguientes principios y valores los enumera y los explica al frente pero además hay empresas que organizan un manual de normas cierto que inclusive está dentro del reglamento laboral lo incluyen allá los principios y valores fundamentales para la organización válido entonces tú por qué te mandan a preguntarle al trabajador porque es que eso escrito eso escrito allá está pero nadie lo cumple nadie lo ha socializado entonces te invitan a que como líder porque este curso es de liderazgo le preguntes a los trabajadores si el líder prácticamente o sea si ellos lo saben es porque el líder se ha preocupado porque ellos lo sepan o sea los ha capacitado o sea se va a decantar que si el trabajador te dice sí aquí en la empresa manejamos estos principios y valores y los hemos capacitado o sea si el trabajador te contesta de esa manera fluida cierto y dice sí porque es que los principios y valores son estos y además hay esto quiere decir que el líder que está detrás de esa organización está preocupado porque los trabajadores no quede su escrito allá como letra muerta cierto sino que está pendiente de que lo tengan clarísimo los trabajadores y los empleados quiero saber si te fue claro si fue claro quería Sandra sí instructor súper bien gracias excelente excelente muy bien muchachos quiero saber si tenemos más preguntas tranquilos pregúnteme acá estoy para servirles por favor preguntas 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 voy a leer el chat dice si no hemos trabajado en empresas podemos construir en nuestra imaginación sí claro yo les dije que pueden armar un simulacro porque no han trabajado entonces arman un simulacro mental cierto y lo desarrollan y lo ejecutan pero lo hacen bien ¿listo? listo mis queridos aprendices un abrazo grande llegamos al final de nuestra transmisión nos encontramos el próximo lunes muy juiciosos acuérdense que esa semana va a ser la otra semana va a ser muy cortica mucho cuidado porque no se termina el viernes ni el domingo se termina el jueves es decir que mucho juicio un abrazo a todos y una feliz tarde y que Dios me los bendiga gracias por todo muchachos bendicen